El primer viernes de octubre llega el estreno de Venom a las salas de cine. El enemigo de Spider-Man es interpretado por el actor Tom Hardy, a quien hemos visto en destacadas cintas como Batman, El Caballero de la Noche Asciende, Mad Max, Furia en el Camino, El Renacido, Dunkerque y Star Wars, Episodio 8, Los Últimos Jedi. En la película Venom, Tom Hardy interpreta al reportero Eddie Brock, quien en su investigación periodística sobre experimentos ilegales con humanos, se ve envuelto en el caos cuando un ser extraterrestre logra meterse en su mente y cuerpo. Es así como deberá combatirse a sí mismo, en una pelea entre el bien y el mal, que pondrá en peligro a la humanidad con sus oscuros poderes. Esa es la trama de Venom, bajo la dirección del cineasta Ruben Fleischer. Se trata de la adaptación fímica de este simbionte del universo Marvel, habitual enemigo de Spider-Man, violento y despiadado. Lo último, Marta y Gareda se da tremendo golpe mientras canta para sus fans todo un reto para Hardy, llevar a la pantalla esta dualidad fue un reto demandante, pero también disfrutable. Como cuenta en la entrevista con la agencia Reforma, hubo una gran gama de interpretación dentro de la dinámica psicológica. Me pareció fascinante que hubiera varias personalidades, un personaje es humano y el otro es un extraterrestre. Tengo que actuar con una criatura de más de dos metros, y Eddie Brock tiene que arreglárselas porque ese alienígena vive dentro de él. Los dos están unidos en uno, compartió Hardy. Para Eddie no será fácil asumir lo que le está pasando. Tiene que asimilar que los extraterrestres existen, y que ahora uno de ellos habita en él. Es un poco cómico porque la mayoría de las personas no van a creer que haya un extraterrestre en su interior, sobre todo Eddie, quien se enorgullece de ser un periodista de investigación. De cierto modo, debe enfrentar el lado oscuro de su propia personalidad que el simbionte pone de manifiesto, añadió el actor. Entérate, cuando Sergio Maya trajo a Bob Dylan a México basado en historietas el personaje de Venom está basado en dos series de historietas, Lizal Protector y Planet of the Symbiotes, con algunas modificaciones. De estas surge el concepto de los simbiontes que se comen a las personas, solo que en el filme esto cambia. Vemos como Eddie pacta con el simbionte, y le dice que se van a vivir juntos, el simbionte solo se puede comer a la gente mala, no puede andar por allí comiéndose a quien quiera. Lizal Protector fue la historieta que nos permitió sacar a Venom de un mundo en el que hay muchos superhéroes. Creo que Venom estaría muy molesto si supiera que en este mundo hay otras personas tan especiales como él. Tiene un gran ego, subrayó Hardy. Tal vez te interese, Netflix adquiere derechos de las crónicas de Narnia su interés amoroso. La actriz Michelle Williams interpreta a Ann Weijing, el interés amoroso de Eddie, pero su relación será difícil en las condiciones actuales. Tenían un romance en Nueva York pero, como él quería avanzar en su carrera, arruinó su relación. Ahora está en San Francisco, tratando de rehacer su vida. Ann está allí y vuelve a entrar en su vida. Su historia demuestra por qué Eddie no es realmente un héroe, agregó Hardy. Entérate, destapará a Matt Escalante secretos del cine con Masterclass en Lyon. Las críticas en el sitio especializado Rotten Tomatoes. Venom obtuvo un 28% de frescura, y los especialistas de medios estadounidenses también han expresado su opinión, espectacular pero convencional y con una trama genérica. Una película comiquera que es poco emocionante dentro de su aburrida competencia y su destreza visual o Wengley and Berman, variante y como historia del origen, es rutinaria y poco imaginativa. Además, el guión y el audiovisual son me en todos los aspectos, la película parece una imitación, un quiero y no puedo. Todd McCarthy, de Hollywood Reporter Venom no es mala ni buena. Es dubitativamente mediocre y, por tanto, olvidable. Venom no nos muestra por qué merece tener su propia película Krishna Sawaty. Entertainment Weekly William C. Hardy no tiene nada de química. Venom tiene algo especial en la simplicidad de la conexión entre Eddie y Venom. Perrinemirov, Coyider precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! ¡Gracias!